Asiste Arturo Núñez a sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. México, Distrito Federal, a 19 de diciembre, de 2014. Este viernes, el gobernador Arturo Núñez Jiménez asistió a la 37ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, en la que mandatarios estales respaldaron la propuesta del mando único policial. El jefe del Ejecutivo Estatal dijo que esta reunión ha sido una de las más importantes y productivas que se han realizado debido al alcance de los objetivos y propuestas realizadas. Allí a iniciativa de los gobernadores se planteó que pudiéramos empezar a avanzar en la consolidación de lo ya pactado sobre el mando único policíaco en el nivel municipal, en tanto las cámaras del Congreso de la Unión y el constituyente permanente en su conjunto aprueban en su caso la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente de la República, no solo para que haya mando único, sino para que haya policía única y el exhorto respetuoso al Senado de la República particularmente, pero también a la Cámara de Diputados Federales para que se avance cuanto antes en la aprobación de esa reforma. Núñez Jiménez resaltó los acuerdos en torno a mejorar el desarrollo de la carrera policial y continuar con el proceso de evaluación, certificación y depuración de los elementos de seguridad pública, así como la unanimidad y consenso de los gobiernos estatales que ayudarán a consolidar la acción del Estado en materia de seguridad pública. También respaldó la propuesta de establecer el teléfono único de emergencia, así como el establecimiento de las reglas para la distribución de los recursos del Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública del Ejercicio 2015. Asimismo, el gobernador Arturo Núñez reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas Federales, quienes ante la crisis de seguridad que enfrenta el país, han realizado las acciones necesarias para restablecer la confianza y certidumbre de la ciudadanía. Todos en los estados tenemos razones para estar muy reconocidos al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México por los apoyos brindados en las tareas de seguridad pública, que no son las que le competen al Ejército y a la Marina, pero que ante los problemas de los cuerpos policíacos y de seguridad pública del país, pues ellos han apoyado para tratar de subsanarlos. A la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública asistieron además los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, Silvano Aureoles Conejo y Miguel Barbosa Huerta, respectivamente, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa.